qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es metro las light redux bienvenidos a un capítulo más de este juegazo con sus pros y sus contras como ya he dicho muchos vídeos pero este juego me encanta la ambientación que tiene y donde estamos ahora estamos en una especie de poblado fantasma donde éste no se está diciendo que hay un montón de fantasmas por así decirlo da coño esto está lleno de no sé si son fan yo creo que son fantasmas vale porque los vivos parece como que bueno lo si las criaturas vivas y humanos vivos tienen un aura naranja y estos tenían un aura azulada aquí está un poquito de ahí va he quitado un poquito de sensibilidad al ratón porque estaba jodido qué coño pero qué coño ha pasado que a ver he escuchado como no sé es que raro como un rugido pero un rugido apagado una voz de ultratumba puede ser pero no sé es eso eso había escuchado joder qué mal rollo su puta madre a ver cambiamos el filtro venga joder es que lo escucho aquí joder qué mal rollo voy a encender la mierda esta ¿a dónde tengo que ir? sombras mire mira ahí parece que hay algo tengo que tirar por aquí joder qué puto mal rollo joder qué puto mal rollo vale esto me darán aquí alguna me da igual vale me da igual yo voy a ir yo voy a salir ¿qué? ¿qué coño? vale verdad mira llave perfecto perfecto y abro la la caja esta a ver qué a ver qué hay por aquí nada no puedo coger más nada joder qué mal rollo oye esto se ve muy nuevo para hacer una zona es que todo está hecho una puta mierda menos esto mirad los colores que tiene vale viejes más más muertos por aquí bueno más sombras espeluznantes supongo que me tendré que tirar por ahí ostias vale por lo visto hay un niño o un humano pequeño que está buscando a una mujer una madre según dice este ¿qué coño? ¿matao? pero será hijo puta o sea en vídeos anteriores tuve que recurrir a trucos porque no tenía filtros y no podía avanzar en el juego porque moría a los dos minutos o bueno a los dos minutos no a los 30 segundos y ahora resulta que este me trae filtros podrías haberlo dicho antes ¿eh? me cago en la leche que tío vamos que bicho más tonto a ver ¿por dónde tengo que ir? para allá pero vale pero no me deja vale y hostias es que también la mierda esta de la ah vale por aquí abajo joe se ha escuchado un niño llorar ¿eh? se escucha por allí joder que mal rollo puta madre que mal rollo coño ¿lo veis? ¿qué hay? yo me voy de aquí yo me voy de aquí ¿eh? ¿eh? ¿por allí hay algo? es que mirad pero voy a mirar por aquí a ver si hay algo coño ¡eh! ¡qué puta madre! coño que susto me ha dado hijo puta lo he lo he reventado de una pero me cago en sus muelas todo el susto que me ha dado esta no me gusta para nada eh la máscara la cambiamos mira la vamos a cambiar porque ah vale mira esta está rota vale bien ah para aquí ni nada a este tendremos que ir a ver qué es lo que tiene qué mal rollo me da esto vale a ver el tío ese que estaba tumbado está por allí vale entonces tenemos que encontrar una zona que dé para allá como esta muy bien coño el puto dicho este supuestamente tiene que estar por aquí ¿no? joder Pero aquí ha sonado algo ¡Ey! ¡Coño! Estoy intentando ver por dónde Puedo encontrar al tío ese Voy a entrar aquí primero Bestias al frente O sea, tienen que estar por aquí al frente ¡Qué coño! ¡Vale, vale, vale! ¿Vienen para acá o qué? ¡Joder! ¡Me ha hecho con los putos flash estos! A ver si puedo local... Bueno, localizar o ver alguna Esto me lo llevo ¿Están subiendo o qué? No creo, ¿no? Que hayan subido por aquí No voy a gastar munición de esto de rifle Porque tengo poquísima Vale, allí veo a uno Voy a coger Esta Vale, por aquí ya no hay Más bichos de estos, creo ¡Ey! ¡Puto! ¡Coño! ¡Puto bicho este! No mate sin razón No estaré lejos Venga, tú busca, venga Busca y busca No mate sin razón No espera Me voy a quedar quietecito Mientras los perros hechos Del averno Me revientan Vale, me lo he... Coño, lo he activado ya dos veces Y es que pita esto sin... Sin saber por qué Bueno, bueno, pues cuando me diga ¡Qué coño! A ver, venga, dame Venga, coño Que parece que está pidiendo una limosna ¡Dame! ¿Qué me has dado? ¿Nada? Tengo que ir Vale, para allá Pero... ¡Ah, vale! Por aquí ¡Joder! ¡Uh! Ahí ha suena un... Un trueno Un trueno Pero de los gordos Vale Voy a quitarme La mascarilla ¿Habéis esa asfixia al tío? Bueno, da igual Sí, esa asfixia Igual que con mi familia Eso es lo que se llama Misiles Lo recordaré No Poneme por aquí arriba mejor Mira, mira, mira La he visto correr Mira La he visto correr por allí, ¿no? A los dos bichos eso Soy yo Para el próximo NPC Voy a... A ver Este Utiliza Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Ya sé que arma utiliza Ya sé que arma utiliza O sea, ya sé que munición utiliza La que tiene el punto de mira ¿Qué coño? Espera, espera, no ¿Qué carajo pa' ti? Vale, 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 vale Entonces los rojos Son los hostiles Los azules Son los... Los friendly Ya sé dónde tengo que ir Vale, para allá, recto Vale A ver A ver A ver ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dicho de tomar Un botiquín? Subimos por aquí Por la escalera Ya sé la palabra Sí Un galado ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, un galado ¡Eh! Puta madre ¡Eh! ¡Eh! No te vayas a caer ahora A los alados No sé si se le puede matar O no, ¿eh? Pero voy a ir acá No quiero Mira, 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 mira Mira, 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 mira Coño, entra aquí ¿Podré matarlo o qué? No voy a gastar más munición Porque estoy aquí como un... Como un mongolo Gastando y gastando Y no Esto no se pueden matar, creo, ¿eh? Los... Los alados Coño ¿Esto qué pasa, no? Ahí va, ¿eh? No entiende que está muerto Aún está esperando a su madre Pero no viene Joder Joder, qué mal rollo está suena ¡Eh, eh, eh! Vale Tías Aquí hay algo chungo, ¿eh? Aquí hay algo chungo Algo está golpeando esa parte de ahí, ¿eh? Por aquí no puedo tirar Por aquí no ¡Hostias! ¿Y esto? A ver Ah, vale Por aquí ¡Joder! Chica, aquí nada más que Hay ruidos por todos lados No me fío ni un pelón Pero ni un pelo ¡Ah, esto era un metro! Coño, vaya flachazo Me ha pegado No es una sombra Eres tú Hace mucho tiempo Bien Estoy Aquí hay Toxinas O telarañas O algo Que me está Quitando vidita, ¿vale? Ahí no puedo Ah Digo, hostia, que no puedo avanzar No, no, es que estaba Chocándome contra un mueble Que no veía Escuchando voces por aquí ¿Por aquí o qué? Si es por aquí ¡Ay! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! He gastado una bala Bueno, por lo menos Vamos a recargar No, no puedo A ver si encuentro un NPC Y puedo Vale, sí, ahora sí tengo la linterna Encendida Es raro Porque a veces No se aprecia Que la linterna Está encendida ¿Eh? Chica, qué guapo Qué guapa la iluminación Que tiene esto, ¿eh? ¿En serio? Escucha por aquí arriba Hay algo No me hace ni puta gracia Yo conozco Ruta hasta la Tala Polis Desde aquí Por la Plaza Roja La orden tiene un puesto Aquí hay peligro No como antes Lo siento Y estaré contigo Te diré que hacer Vale Aquí me ha dicho Nuestro amiguito Que Que esta es una zona Muy peligrosa Así que Son unas Es que no sé Por qué hay catacumbas Aquí, ¿eh? Porque esto no es Esto no es Para colgar libros No son Catacumbas Ah, qué guapo Yo creo que A ver ¿Me puedo quitar la La máscara o no? No No Es que no sé Por qué me ponía El simbolito En rojo De la máscara Será No sé Por qué Rota no está No sé A ver Tengo que ir Para allá Vale La escopeta Es mi mejor opción Ahora mismo, ¿eh? ¿Ahora que hay algo? No ¡Esto es Coño tú! ¡Oe! ¡Bicho asqueroso! Son tantos Y saben Saben Que sentimos Vale, son muchos Los que hay aquí Ay, 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 ay ¡Judir! Fuera 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 Uh, de la que me he librado De la que me he librao. A ver, ¿para dónde tengo que ir ahora? Para atrás, vale. Y es para allá. Creo que tengo que ir hacia ese edificio, ¿eh? ¿Para qué hay algo? Ya pues. ¡Hostias! Por aquí hay cositas chulas, munición y demás. Yo creo que ya lo he cogido todo de aquí, ¿eh? Bueno, pues ya lo que me queda es ir a toda leche hacia allí. ¡Coño! Vamos a cambiarnos del filtro. Vale, pero avísame, cojones. Ah, vale. Tenemos que esperar a que esto se quite. Ahora avanza este. Y ahora avanzo yo. Esto se va a caer seguro. Esto se va a caer seguro. ¿Qué coño está pitando aquí? ¿Qué coño está pitando aquí? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Coño! Para aquí tiene que haber cosita. Vale, a ver. Recargamos. Y vamos a ver si hay por aquí algo para recoger. Que tiene que haber... Bueno, esto sí. Esto de aquí. ¡No! ¡Ah! Pues sí. Mira, pues sí. Voy a cambiarme la máscara porque la tengo... Bueno, esta tampoco que esté muy bien. ¿Qué digamos? Pero bueno. Aquí hay otra cosita. Muy bien. Me han dado dos balas más del francotirador, ¿eh? Muy bien. El francotirador pega hostias buenas. ¡Eh! Hostias, que le ha pegado un viaje. Vale, yo puedo ir... Vale, puedo ir por aquí. Hostias, es que no sé si voy a poder subir por aquí ahora, ¿eh? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? A ver. Yo creo que sí, que voy a poder subir por aquí, ¿eh? Ahí va. Perfecto. Ya sabía que podía subir por aquí. O, bueno, o... A ver si no se levanta este ahora. Pero aquí ni nada, por aquí ni nada, por aquí ni nada, vale. Venga, vamos. Seguimos. ¿Eh? ¿Qué ha salido por aquí? ¿Qué ha salido por aquí? ¿Qué ha salido por aquí? ¿Ha salido por aquí algo, eh? Bueno, no da igual, venga. Hostias. Mira todas las manos. Todas las manos estas. Quita el cojón. ¿Me han matado? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Coño, me he cagado. Hostias, qué mal rollo. Venga, venga. Yo me quedo cerca, pero rapidito, ¿eh? Rapidito, rapidito. Mucho tiempo. Muchos de ellos están muy solos. Solo miedo y dolor. No pueden venirse y quieren que alguien se quede con ellos. Joder. Mirad qué mal... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Joder, qué mal rollo! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, qué pasa? Por aquí ahora, ¿no? ¡Coño! Yo por aquí algo, ¿eh? Escuchemos por aquí algo, pero no sé... Vale. Ah, pues no, pues... A ver, ¿hacia dónde tengo que ir ahora? Ah, a ver... Esta, a ver... Esta, 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 esta por aquí. ¡Bien! Dos balitas más de Franco. Tirador. Tengo que ir para allá. Que supuestamente tengo que ir por aquí y por aquí, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Quieto, parado! A ver si se ha escuchado disparo. ¡Joder! ¡Eh! Arteón, son gente mala. Muchos. Muy rojos. Muy rojos. Vale, pues... En cuanto salte de aquí no podré subir y entonces me saldrán todos estos aquí. Así que... Vamos a activar lo que es las bombitas estas primero. Vamos a poner el francotirador. Y yo creo que con 15 están bien, ¿vale? Ahora me sale la tranvera. Vale, Juan... Espero... Que el bicho... Muy bien. Dos balitas más de francotirador. Muy bien. A ver, ¿puedo subir por aquí, por esta ventanita de aquí? ¿Hay algo o qué? No. No puedo, vale. Aquí va... Me ha dicho este que hay muchos enemigos. ¡Espera! Un mojón pa' ti. Ya lo veo, ya lo veo. ¡Mierda! ¡Joder! He desperdiciado tres. Mira, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve creo que hay, ¿eh? Nueve. ¡Uh! Ese es Pavel, ¿eh? Ese es Pavel. Muchas gracias, muchas gracias porque me está... Ay... Que vas a casarme, dices. No tienes fe. El Pavel este me debe una y se la voy a cobrar con intereses. Pero con intereses bueno. Lo escucho por allí pero es que aquí hay una ahí arriba, mira. ¿Veis? El láser por ahí se ha visto. ¡Eh, eh! Vale, vale, vale. Está ahí arriba, el hijo de puta. Está aquí arriba, ¿eh? ¿Por qué coño lo escucho aquí arriba? Vale, voy a Paquita. Vale. Yo creo que el sonido está un poquito bug porque lo estoy escuchando. ¡Ah, ya te he visto, hijo de puta! Ya te he visto. Ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto ahí. O sea, ¿qué coño me ha dado? ¿Qué cojones me ha dado? Yo sé que aquí arriba hay uno. ¿Qué coño? Vea, fuera. Bien. Recargamos y este... ¿Esta munición la voy a guardar? ¿De dónde coño me están disparando? Me cago en todo. Vale. ¡Joder, puta! ¿Por qué coño me están disparando? ¡Ah, por culo ya! ¡Vamos, comando, mata al puta! ¡Como siempre has hecho! ¡Tú eres un rajado! ¿Qué? ¡Cómete, anda! ¡Uh! ¡La que te voy a dar! ¿Esta? ¡Ah! ¡Ay, Pavel, 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 que te voy a reventar! ¡Ah, Pavel, 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 en la moda. No hay nada. No hay nada. En la moda. Solo. Tristeza. No entiendo. Tristeza Claro, porque va a morir, sabe que va a morir Y está triste, normal Porque es un mierda, un traidor Y un asesino Así que va a morir, pero bien, muerto Oh, que penita, Pabel Vamos a ver que está pensando Pabel Porque yo creo que en el fondo No es tan malo El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez Si podemos conseguir cantidad suficiente Será posible despejar todo el metro Pero antes, debemos capturar el T-6 Por lo tanto, camarada Morozo Tiene una sola oportunidad para lograrlo La orden tiene buenos luchadores Pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida A través del Kremlin Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis Será incapaz de dirigir a sus hombres Será entonces cuando atacaremos Sí Una semana más Y veremos el amanecer de una nueva era ¡Acteo! ¿Qué pasa contigo? ¡Acteo! 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 ¡No te vayas así! ¡Mátame! ¡Acteo! ¡ Abdul! No podías perdonar Ya veo Visto mucho No recordaré Yo creo Vale, yo creo que Pavel No era tan malo Para ser uno de los De los nazis estos locos Yo creo que algo Que algo tendría que haberle pasado O sea Ha dejado sin Con la mascarilla tocada, pero muy tocada A ver, a dónde tengo que ir Tengo que ir para allá Pero Algo tuvo que Que pasar Con él Porque No sé No me daba la impresión De que fuera Un loco retorcido Sino me daba la sensación De que De que había algo atrás Bueno, vamos a ver ahora Que hay por aquí Se escucha un rugido ¿Veis? Un rugido Hostias No, no Claro que espero Pero No te ha dicho que espere Quédate arriba Tengo que ver Vale, tengo que ver ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ver ¿Vale? Vale A este bicho se lo iba a matar Con el francotirador ¿Qué coño? Coño A ver, voy a quedarme aquí un momento Recargamos Todo Eh, eh, eh Ahí va Joder A tomar por culo Y vamos a cambiar La mascarita esta Vamos a ver ¿A dónde tengo que ir? Vale Es para allá Se escucha el rugido Muy Cerca Muy Muy cerca Joder Macho Pero Se ralentiza un montón Y aquí hay tierra ¿Vale? Esto es tierra Joder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Variación ¿A dónde tengo que ir ahora? Vale Para allá No me hace nada De gracia Andar por aquí Coño Vaya hostia Me ha pegado La raíz La raíz Esta Vale ¿Para dónde tengo que ir ahora? Allá Está aquí arriba Está aquí arriba Lo que sea Es enorme O al menos El rugido Joder Qué tenso estoy Os lo digo en serio ¿Eh? Y aquí me están dando Muchas cositas Mucha munición Será por algo Si estos huyen Si están huyendo Es que Tiene que ser Peligroso No, eh Eh, quieto Parado Y aquí me están dando tantas cosas Esto no pinta nada bien Pero nada bien Voy a revisar por aquí A ver si hay algo Voy a cambiar la mascarilla Porque lo mismo Ahí va Ahí va Tengo todo cargado Sí, vale El problema de las armas Que tengo ahora Es que Los cargadores Son muy pequeños Son muy pocas balas Por cargador Entonces Voy a tener que recargar Muy habitualmente Pero Son armas Que hacen mucho daño ¿Qué coño? Ostras Son como Como osos Ay, pobreza No, 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 no Bien, bien Bien, bien, bien Pobrecitos Los ositos Esos pequeños Coño Bueno Osos mutantes Vale Pero osos Me gustaría entrar allí Me gustaría entrar allí Para estar más seguro Pero voy a tener que entrar Por aquí A huevo Bien Escucho como Como si estuviera Durmiendo El monstruo Bueno Lo que sea El bicho Lo que sea Como si estuviera durmiendo Y este va a ser Esto va a ser mi Va a ser mi zona De 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 boss Verá Aquí va a aparecer El boss Es una zona Hostia Vaya piña pegado Coño Corre Me cago en tus muelas Corre Bien 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 Venga ahí Se protege la espalda Ahí es vulnerabil Vale Se protege la espalda Ahí es vulnerabil Hostia Que coño Me ha dado Nice Joder Vaya hostia Me ha pegado Tío Vaya hostia Me ha pegado Si es que Puede ser Que me ha borrado Hasta Vamos Vale Bien Que hago en su puta Venga ya Hombre Si es que Coño Si es que No puedo Ni correr Hostia Voy muy lento Aquí Ponte Cago en la leche Que ha mamado El bicho Este Vale Venga 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 Bien Recargamos Esta Ahí va Ahí va ¿Ha ido ya o qué? No Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿O no? Joder Macho Es que Resulta Resulta Muy agobiante No poder Moverte O sea A tu A tu velocidad Normal Porque aquí Te ralentizas Un montón Ven aquí Bueno Munición He cogido Está bien Tengo que ir Para acá ¿No? Yo no quería Hacerte daño Pero es que Tú me has atacado Lo siento Ay no Coño Que esto no quiero Voy a poner Me han dado Un logro Que pone Guardián del bosque Me ha dado Mucha penita El oso Me ha dado Mucha penita El oso A ver si terminamos Ya con esta Guerra O con tanta Masacre Porque no es normal Vale Bien ¿Este quién es? Este chico No debería ir Por ahí Sin máscara De gas Ay coño Es un ninja Un niño De la superficie Un oscuro Eh 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 Vale Eh Vas a tener que dispararme A mí Antes Antes que a él Hablar con él Arteon Coronel Miller Despeje sus temores Este niño es el futuro Solo tiene que tenderle una mano Ya tengo las manos llenas Dudo que esta criatura pueda ayudar Pero vosotros Seguid sin mí Antes de que me lo piense mejor Y me libre de él A ver si tienes huevo A ver si tienes huevo Venga Espabilado Que eres un espabilado Pero ¿Cómo? Puedo entender sus pensamientos Y hoy los tuyos Arteon ¿Puedes leer el pensamiento a alguien solo con tocarlo? Con Arteon es diferente Podemos hablar de lejos Fue adoptado Hace mucho ¿Lo ves Arteon? Los oscuros te cambiaron para poder comprendernos ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman Puedo oírlo A ver esto Espera Parece que alguien selló las puertas en el D6 Sí En la exposición Está muy bien cerrada Tenemos que romperla ¿Qué es eso? Mi gente Están dentro Dormiendo Increíble Mira esto Están hibernando No está solo Tengo que despertarlos Es hora de que vivan Iremos todos allí ahora Abriremos la puerta si podemos Hay Muerte Cerca En todas partes Pero les despierto O estaré siempre solo Escucha Ayúdanos Y te ayudaremos Lo haré ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos Habrá que improvisar Despertar Coronel Coronel ¿Puede abrir la puerta Donde acaba la línea De los jardines En el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos Del D6 Pero no prometo nada Ayudaré la policía Haré la policía Lleváos Lleváoslo entonces Y contadme de camino Si me convenzo De que ayudará Abriré la puerta Seguidme Bueno chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Se está poniendo Muy interesante El hecho De que nosotros Pensábamos Que este Este niño De los De los oscuros Era el último De su especie Pero no Por lo visto Detrás de una puerta Están dormidos Supongo que estarán Hibernando Después de De haberles Lanzado Tal cantidad De misiles Yo creo Que están Hibernando Para Para que pase El tiempo Y Cuando pasen Varias décadas O Varios Cientos de años Quien sabe La tierra La tierra O la atmósfera O O el ambiente ¿Vale? Será mucho más apto Para ellos Tened en cuenta Que Los humanos Aunque Aunque sean muchos Los humanos Viven Bajo tierra Porque En la superficie Hay tal cantidad De enemigos Que yo creo Que los humanos Por muchos Que sean Jamás podrán Vencer A los A los Monstruos Que hay Porque hay Arañas Gigantes Hay Criaturas Voladoras Las gambas Estas mortíferas Hay un montón De criaturas Así que yo creo Que están Que están ahí Los oscuros Esperando su momento Para que la cosa Se tranquilice ¿Vale? Creo yo O si no Que están cautivos Pero bueno Lo dicho Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Estoy deseando Ver cuál es el final Porque La historia Atrapa muchísimo ¿Vale? La historia Es que está Guapísima Así que nada Nos vemos En el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima